Música Esto es chantaje, mamá, ¿qué hacemos? Ay, no sé Es... es una idea descabellada, pero en el fondo No me digas que tú también estás a favor de esta loja y su huelguita esta Ay, no, mi hijito, ¿cómo crees? Ay, mi amor, no para nada, chiquito ¿Ya ves que a mí también me amenazó? ¡Vieja loca, con un cuchillo! ¿Con un cuchillo? Ay, no Está enferma mental, mamá Si alguna vez vuelvo contigo, será por ti y por los muchachos ¿Ya viste lo que puso en su... en su... Mira, ahí traigo su petición ¿Tú crees hacer una huelga? ¿En serio? Mientras más leo esto, menos lo acepto A ver, dime Mira, el primer punto Exijo que se me trate como un ser humano ¿Cuándo la he maltratado yo? Ay, nunca, nunca ¿Cuándo? Ay, no, está mal esa mujer Segundo punto Ajá No más burlas Ay, ¿quién se ha burlado de ella? Nadie, mamá Es que no aguanta El carrillo sana no aguanta Ay El tercero, nada más, ¿eh? Exijo un trato decente Decente Ella debería de ser decente primero Eso sí que no, Rafael Teresa será todo lo cochina y vulgar que quieras Pero de que es decente ¿Es decente? Bueno, con la facha que se carga no le queda de otra manera Bueno, eso sí que iba a ganar El otro punto, mira, nada más Necesito vacaciones sola ¡Sola! ¡Sola! Y el colmo que quisiera contigo después de que las últimas te las echó a perder Es una sucia Bueno, eso sí, me las echó a perder El siguiente No más preferencias para Gloria Ay, por favor, exagerada ¿Cuándo hemos pelado a Gloria? Sí, Gloria Nadie la pone en cuenta Y el otro es muy parecido, ¿eh? Ajá Fuera Gloria de mi casa Ay, ella es la que debería alargarse ¿Verdad que sí? Así que se va Que se va Pero no es tan tonta, mamá Con esta huelga nos está demostrando que no es tan tonta Bueno Y el otro, mira, mira Exijo gratitud y amor ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, pobrecito Como si lo mereciera Como si los mereciera, ¿verdad? Es que el siguiente te lo dedicó Mira, a ver Dime qué dice ahí ¿Qué? ¿Fuera mi suegra? Fuera mi suegra Pobre estúpida ¿Y qué vamos a hacer, mamá? Ay, no sé Todavía me lo preguntas Pero que no es obvio ¡Métela a un manicomio! ¿Pero a cuál? Aquí en Celaya no hay manicomios Ay, consigue uno en Leona y uno, creo Ay, pero no aceptan a cualquiera Está muy caro meterla ahí, mamá Utiliza tus influencias Oye, mamá Hablando de influencias Están diciendo que tú andas con el director de la escuela Ese tal Mario ¿Qué? ¿Yo? ¿Andas con el director Mario Alberto? Mario Alberto Ay, envidia de la gente, hijo Pura envidia No me digas eso, mamá ¿Lo prefieres el que a mí? ¿Mamá? ¿Lo prefieres el que a mí, mamá? No, voy a tratar ese tema contigo Ya, por favor, tranquilo No me dejes, mamá No, mi amor No, no puedes decirnos a tu madre Aquí estoy contigo, chiquito Es que los directores de la escuela Me reprueban, mamá Me reprueban Y me reprueban lo que a mí So les dec